ya o la gente vamos hoy sólo quiero jugar con potenciadores de color morado son lo único que quiero usar hoy después haré un vídeo de sólo usando de color verde así sucesivamente los de naranja ya lo hice pero va a ser los demorados vamos a empezar de atrás para adelante porque porque sí porque se debe ser así va a ocupar todos los buenos al inicio después de otros después después me quedan esos 8 8 primero para la siguiente vamos el torneo de que es ya policial permanente y es el más que lee o mejor con más que lee jugamos con más que acá cómo está ya me faltan dos trofeos de contrarreloj son 90 victorias bueno vamos no creo que haga tan buen tiempo se ve bonito esta auto el el cómo se llama este el twister que lo van a dar en el día sábado el twister se ve muy 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 bien hay sólo policial sólo policial hay que tener cuidado es sólo el tema policial qué bonito se ve igual no hay nada que nos va a hacer daño sólo me puede me podrían reiniciar ley la ni se escapó a fui podría alcanzar ley la ni no creo se tiene que haber alejado mucho porque auto habrá ido en el año yo si fuera a ganar si fuera para ganar jugaría con el hable o el screen jack debo frenar un poco por si acaso para no hacer tan buen tiempo que a un minuto un minuto por si acaso el red rod guau yo sólo jugaría para sacar el segundo lugar porque yo el personaje ya lo tengo no lo quiero no lo quiero para mí ya vamos vamos cuatro carreras con la combinación y después cuatro carreras con la otra combinación para 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 con vamos 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 justo 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 salta salta no 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 te quieres por favor no quieres sólo avanza no ajustó me lo quitó justo justo me lo quitó yo creo que con los morados iba a sacar primer lugar sin problema con el de color naranja recuerdo que no saqué parece no saqué primer lugar así que vamos acá tengo un power para avanzar rápido vamos por acá cambio eso sentí que cambió un poco la no molesto eso debería atravesar menos más vamos 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 no me robó justo el que va en segundo lugar y listo gane todo fácil esto sí que es todo fácil vamos en el templo tiki 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 temple que bonito el auto me asombra lo bonito que es el diseño es que se ve súper agresivo el auto me recuerda al lamborghini diablo me recuerda a ese auto no me está arruinando mi carrera no me está arruinando mi carrera ahora debería salir del policial algo de velocidad algo que me sirva el amarillo sueno no justo me salió lo que nombre es el tubo hay verdad que está en modo normal A veces se siente raro Por acá No, el rebote fue horriblemente mal Necesito algo bueno, sí o sí No creo poder ganar No, llegó muy rápido No, mi teletransporte Horriblemente mal Llegó muy rápido, mi hijo No sé en qué auto fue Ah, el rebote roto Wow Se nota que rápido el rebote roto Porque ni siquiera pude acercarme Bueno, por lo menos Quedé segundo Bien No, no chupes Tiene poca resistencia la auto Tiene poca poca resistencia A ver Con que no la active ahora Suave el poder que me robó Mica, soy feliz Que lo active después de que Ahora Ya me sirve Uy, ¿por qué no la puedo alcanzar? No, choqué horriblemente mal No, no, no No voy a activar esto Porque Seguramente me iban a atacar a mí Pero siento que no puedo alcanzar a A A Mica Justo adelante El auto no lo estoy sintiendo Muy rápido No sé por qué Los propulsores Por lo menos gané Pero el auto no lo estoy sintiendo Tan rápido como debería sentirse Creo Tres Dos Uno Vamos, vamos No Solo potenciadores épicos Esta es la cuarta carrera Y después voy a cambiar los potenciadores La Para las Los otros Ocho Porque son dieciséis Así que se pueden Poner Ocho Voy a activar mi habilidad No más ¿What? No sabía que tenía esa No Mal momento Creo, no sé Qué bonito se ve No puedo dejar de impresionarme Con lo bonito que se ve el auto Pero esto también me afectaría a mí El Este Este poder Oh, qué buena que esquive eso Le afectaría a todos A mí igual Sí, también Aunque lo haya puesto yo Le afecta a todos Qué loco Amarillo No, no, no Tiene muy poca resistencia el auto Ya, pongamos otros potenciadores Ya Ese Ese El eléctrico Estoy Casi listo Esto Y esto Listo Vamos Yo debo estar como último lugar Setenta y siete Cincuenta y tres Wow Sí que han bajado Vamos por esto Vamos a ver como nos van Rayton Solo épicos Pero no Épicos de velocidad Casi la mayoría son de ataque Y de defensa No puedo acelerar No, no agarré nada No agarré nada Gira bien No gira tan mal el auto No de los mejores Eso sí Pero es que gira bien Por si acaso Así que me llegan a atacar Sin darme cuenta El eléctrico Es verdad Tengo el poder eléctrico Justo, justo Buen timing Este doble No Que me robó el eléctrico Fue Oh, oh Dame algo bueno No No, no pude lanzarlo Hacia atrás No pude lanzarlo Hacia atrás Justo, justo, justo Los dos primeros lugares Están Súper firmes No Pensé que iba a atravesar Eso Y iba a llegar Pero no Por lo menos Tercero Hasta ahora Tercero Si No, no pude ganar Vamos a tratar En esto Y justo ahora Comienzan a ladrar Los perros Segundo intento A ver si salgo Primero con esta combinación Ya Listo No tengo a nadie Aquí atacar Así que Un poco inútil El poder ahora No agarré ninguno Pensé que me La iba a lanzar A mi clutch Bien, bien Me sirve No El Big Bang No No Los autos Se me olvida Que este auto No es resistente Así que No tiene mucha resistencia Yo creo que No ¿Quién fue? Yo había otro ahí Adelante Listo Y gané con esta combinación Sí Sí Me sirve Ganar con la combinación Anterior Era Era más fácil Obviamente Pero ganar con esta Me sirve No me sirve Bien Bien Listo 2 de disparo, estoy en primer lugar Voy a disparar a ese por lo menos Voy a utilizar mi habilidad Me gustaría poder lanzar los dragones hacia atrás, pero no se puede Por lo menos estoy quemando a la gente ¿Qué onda con los bots? Está en el modo fácil, creo ¿Y gané? ¿Sí? Tercera carrera la gané No sé qué pasa, pero Estuvo fácil O los bots están en modo fácil, creo Porque hay momentos que se ponen muy, muy fácil los bots Y hay momentos que se ponen muy hardcore Todo varía mucho Acá, Mr. Happy Hell, que debo atacar Uy, ese 360 que se hizo Se dio la media vuelta Oh, qué loco Qué loco, cómo se dio la media vuelta Por acá Debo hacer lo mejor posible para alcanzarlo porque no tengo ningún potenciador de velocidad Ahora no tengo ninguno Ahora voy peor Ahora sí voy peor, 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 peor Lo único que me queda por hacer No, no, no agarré ahí Era tomar el beat Van Como rebotó El vipar, no No Gana, gana, gana Para que exploten todo lo que tienen que explotar acá No 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 A segundo Listo Por lo menos Hice algunos Y ahí está Y el torneo Está bien, es el lugar El personaje ya lo tengo Y el día sábado dan Al Twister Así que adiós, gente Chau, chau Adiós